¿Qué pasa Pinkis? Estamos en un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons Y chicos, hoy creo, creo que tenemos noticias y noticias que me tienen muy muy nerviosa Demasiado nerviosa, ahora lo veremos Buenos días a todos, son las 11 y 8 del lunes 5 de abril del 2021 Chicos, para vosotros yo no sé ya ni que día es, porque estoy grabando un vídeo diario de Animal Crossing Pero no puedo subir vídeo todos los días ahora, así que vais un poco diferentes al día del juego, ¿vale? Y ahora pasemos al boletín informativo de hoy ¡Hoy alguien se ha instalado en la zona de acampada! Pasamos a saludar y hablarle de las maravillas de esta isla Siguiente noticia Hoy está abierta al público la nueva galería de arte del museo Es una galería espaciosa capaz de albergar cuadros, esculturas y mucho más A partir de ahora Sócrates ha destarado nativos de obras de arte A cualquier hora, todos los días Si os animáis a donar algo, tened presente que circulan algunas falsificaciones por ahí Sed cuidadosos y no os dejéis estafar Por supuesto vamos a organizar una ceremonia especial para celebrarlo Si deseáis participar, venid a la oficina de gestión vecinal y hablad con Tom Noob Pues eso es todo por hoy, disfrutad de la vida en la isla Chicos, estoy muy nerviosa, pero muchísimo, porque a ver Se supone que hoy en la acampada nos tiene que salir un Snoop De Snoops, chicos, no me gusta ninguno, pero ninguno, solo uno Solo quiero, bueno, sí, me gusta Munchi, pero no quiero a Munchi porque ya lo tuve en la otra serie Me gustaría que fuera Chuskis, que es un hamster Que me encanta, aparte de que quiero meter hamsters en esta serie Uy, está aquí ladino Y eso, y no me gusta ninguno Excepto Chuskis, que es el que quiero Es que ni siquiera me gusta Narciso, chicos Yo sé que a todo el mundo le encanta, pero a mí ni siquiera Narciso Entonces, si hay, por ejemplo, no sé cuántos, ¿vale? Pero hay, por ejemplo, 20 de personalidades Snoop Y yo solo quiero uno ¿Cuántas probabilidades hay de que me toque el que yo quiero? Chicos, estoy muy nerviosa, ¿eh? Muy, muy nerviosa Chicos, no quiero entrar, tengo miedo Tengo mucho miedo Uff Venga, vamos Vamos Ay, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo No, qué feo es Dios Chicos, lo siento si a alguien le gusta el ratón este Pero Voy yo no Hola Roque, se llama Roque Me llamo Roque Celebro constatar que soy el primero en usar esta zona de acampada Roque, no Tú vives en esta isla, ¿no? Como suponía Se me dan muy bien las deducciones Y por el ambientillo que tenéis por aquí Deduzco que lo vamos a pasar de maravilla Fundifun Chicos, no quiero este ratón Lo siento, lo siento Me niego, me niego Yo quiero chuskis Quería chuskis Me niego, ratón Lo siento Eres gracioso No voy a negar que no eres gracioso Porque hay con tus orejitas Tu colita de punta Eres gracioso Sí Bonito, no Gracioso, sí Pero es que para gracioso y feo Prefiero chuskis que me gusta Porque chicos, a ver Las cosas como son chuskis No es un personaje bonito Pero tiene su encanto Y su gracia Y me parece chistoso Igual que el ratón este es chistoso Pero es que yo quiero un hamster Eh, tú, Roque No, Roque me niego Me niego Me niego Chicos, me niego No quiero tenerlo en la isla Lo peor va a ser que ahora Hasta que consiga sacarlo Me va a costar Muchísimo ¿Os acordáis cuando se acopló Hans El gorila? Y me costó muchísimo Muchísimo sacarlo Pues lo mismo va a pasar con Roque A lo mejor me lo estoy imaginando Pero me parece que todo el mundo Quiere que me mude aquí No Roque te aseguro que todo el mundo no Es una impresión Ya sabes Como cuando sientes que te van a invitar A una tertulia literaria Es que fijaros chicos ¿Deberías mudarte? O sea, ¿deberías quedarte? Múdate aquí No le puedes decir que no Te lo tienes que quedar por narices Me parto chicos Me parto Venga, deberías mudarte Roque Ah, gracias Reconozco Un lugar fuera de lo común En cuanto lo veo Un sitio para artistas e intelectuales Pero ya he vivido situaciones como esta Y me he llevado algunas decepciones A lo mejor deberías pensártelo eh Roque ¿Me harías el favor de consultar primero A los burócratas de la isla? Así nos aseguraremos De que es una invitación autorizada Yo me ocupo Crachie Mi destino está en tus manos Jeje Adiós Roque Adiós No chicos Yo quería chusquis Me hacía un montón de ilusión Uy chicos Globo Globo No me gusta Roque Chicos El caso es que estoy pensando En verdad no es feo el personaje Es gracioso Porque parece como un queso Es gracioso Pero es que sigo sin quererlo Porque quería chusquis Y me hacía muchísima Muchísima ilusión Tener en esta partida Chusquis Porque además la casa de chusquis Me encanta Entonces Me fastidia Me fastidia Pero a ver ¿Cuántas posibilidades había De que me saliera chusquis? Chicos Muy pocas Eh Bueno a ver Vamos a hablar con Tom Vamos a ver Tom Ven para acá Ah Pinky Hola hola Canela ya lo ha anunciado En el boletín de hoy Pero hoy recibimos Nuestra primera visita En la zona de acampada Pinky si tienes tiempo También si no lo tienes Asegúrate de ver De quien se trata ¿Si? Y que no se te olvide Hablarle de todas las bondades De vivir en Hamilan La cosa promete Quiere mudarse aquí ¿Que de verdad? Que rápido lo has conseguido Pinky Pero si yo no quería Pero no tenemos tiempo Que perder Lo siguiente que tenemos Que hacer es Construir una casa nueva Bueno Pinky Ya que has sido tú Quien ha convencido A nuestra visita De que se queda a vivir aquí Pero que yo no he convencido A nadie Tom Deberías ser tú Quien decida Donde construiremos Su casa ¿Si? Yo me ocupo Gracias Pinky Sabía que me harías el favor Y ahora falta Un kit de asentamiento Para acotar Un solar Donde construir la casa Acostar iba a decir Chicos Es que tengo sueño Así que te lo voy a dar Te voy a dar uno Ahora ¿Si? Madre mía Ya estoy de los nervios Chicos Que yo no quiero El ratón ese Que quería Chuskis Ya lo tienes Entre tus pertenencias Así que ya puedes Buscar un buen sitio Y luego venir a verme ¿Si? Todo listo Elige bien Si, si Vamos a ver Donde lo ponemos Chicos A ver chicos ¿Donde pongo la casa Que no moleste? Porque como os dije Quiero tener espacio Para poder luego Terraformar Sin que me molesten Las cosas Hola Lluvia Buenos días Hoy me he enterado De que mi autora preferida No va a sacar Ningún libro Este año Tenía tantas ganas De saber Como seguía la saga Es una tragedia Aunque tú puedes Sacar partido De mi pena Y aprender a expresar Y aprender a expresar tristeza Espero que no tengas Que hacerlo mucho Nom nom Ay que bonita Mi Lluvia Ahí está Rosy allí He aprendido La emoción tristeza Chicos Perfecto Ya estaba echando De menos yo Mis emociones Podré poner la casa Aquí es que creo Que no me va a dejar Lluvia puedes Irte por favor Su sub Su lluvia Creo que no me va a dejar Porque intenté el otro día Y no me dejó Ah pues si me deja Si me deja Si chicos A ver Lluvia Estás molestando Un poquito cariño Que tal este sitio Bien Perfecto Si Bueno chicos Igualmente Vamos a intentar Estar bien Al principio Y con el vecino Y a ver si puedo Meter a Chuskis Pero bueno Vale vamos a ver Si Fibrilio da receta Porque normalmente chicos Siempre es Fibrilio El que da la receta Por la mañana No sé Ah pues hoy no chicos Está limpiando Hola Pinky Te estaba esperando Digo yo Que te cuentas Sabes que me ha costado Un poco reconocerte Con ese look nuevo Chicos llevan días Que me dicen todo el rato Esto no sé si se ha bugueado El juego Pero todos los días Me dicen que tengo Un look nuevo Que me he hecho en la cara Y llevo así un montón De tiempo Para mi que se me ha bugueado El juego Por suerte tienes Unas pantorrillas Inconfundibles Enseguida he visto Que eras tu Fibrilio No me mires Las pantorrillas Uy 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 A mi esto me está Resultando sospechoso ¿Eh? Vale a ver si es Aida la que da receta Hoy Vale aquí está Crateando Aida Vamos a ver que hace Aida que estás haciendo ¿Eh? Que haces No es por tirarme flores Pero me está quedando De alucine Que estás haciendo Como que que hago No se nota Una mesa de construcciones Que ya la tengo Creo Con tantas recetas Que me faltan Y me vas a dar una Que ya tengo Cuando me pongo A hacer movidas A mano Me quedo tan atrapada Que no puedo parar Tampoco es que Quiera chatar Ah ya dominas Como se hace Una mesa de construcciones Por supuesto Esa es mi rosita Chicos No se porque le dije Que me dijera rosita Me suena horrible Siempre vas un paso Por delante Se nota que eres De las mías Bueno yo te doy Mi proyecto de bricolaje Para que tu te montes Tu mesa Tu una mesa de construcciones Yo ya sé Sobra como se hace Lo puedes compartir Por ahí Si te apetece Sé generosa Coleguilla Gracias Aida No crees que Molaría muchísimo Que todo el mundo Tuviese su propia Mesa de construcciones El bricolaje Es la caña Bueno la guardaré Chicos Por si alguien La necesita Y ya está Hola Rosy Con su zumito Eh que tal Do Remy No me digas Nada de mi cara Estoy practicando poses Bam Es algo super Imprescindible Bam Doble bam Que mona Rosy Chicos Me encanta El personaje Uy mi patito Vamos a ver al patito Chicos A mi Pascual Mi Pascual Estoy encantada Con él De verdad Me gusta muchísimo El personaje Hola Pascual Estás leyendo Ah Ah que has venido A visitarme Pues tómate todo el tiempo Que quieras Que yo no tengo prisa Que te cuentas Este banco leño Tiene la forma ideal Para mi trasero Que bonico eres Pascual Eres muy bonico Uy pasa algo Guac guac Charlemos Todo el mundo habla De que ayer estuviste Muy atinada No Pinchabas globos Como una loca Pues si estuve Haciendo el evento De Pascua Pascual Vale ¿Quién me falta Por saludar chicos? ¿Ya están todos? A ver Yupia Rosy Si ya están todos Incluido En Roque Vale chicos Pues Vamos a inaugurar Lo del museo Que ya tenemos Galería de arte Ah Pinky Hola hola ¿Y has encontrado Un buen sitio Para la casa De nuestra visita? Si Tom Si lo he encontrado Ah que buena noticia El cliente No hay que Al cliente No hay que hacerle esperar Así que comenzaré De inmediato Con la construcción Después de todo Lo que queremos Es que nuestras visitas Se instalen Lo antes posible Si Llevo ya un rato Pensando No hay forma De saber Cuando tendremos Nuevas mudanzas Pero hacer casa Solo cuando recibimos Peticiones Es un poco arriesgado Así que tengo un plan Mejoraremos Nuestra infraestructura Reservando solares Para su venta Hay que pagar Los trámites Para hacerlo Pero si sale Un comprador Ganarás millas Espero que me ayudes También con esto Pinky ¿Si? Vale Pues chicos Ya podemos ir poniendo Solares Pero lo iré haciendo Poco a poco ¿Vale? Este es el mostrador De urbanismo En que puedo ayudarte Pues inauguremos algo Ah ¿Te apetece participar En una ceremonia Pinky? Tenemos muchas cosas Que celebrar Es un momento De alegría Para nuestra isla ¿En que ceremonia Quieres participar? En el museo Excelente Vamos a empezar ¿Si? Chicos La zona de acampada También la tenemos Que inaugurar Ahí estamos todos Hay fotito Fotito Bueno Quisiera dar comienzo A la ceremonia De inauguración Del nuevo museo Bien Que contentos Estamos Gracias Como habéis notado Hamiland Y el apoyo Que brindáis Al museo Sin vuestras generosas Donaciones Nuestras exposiciones No serían tan espléndidas Como lo son ahora Gracias por hacer Que el museo Sea un poquito Más excelente Cada día Hoy estoy aquí Para celebrar La nueva ampliación Del museo Una galería De arte Desde Mochuelo Ha sido mi sueño Poder exponer Una colección De arte Y ahora Por fin Será posible Habrá cuadros Estatuas Y un montón De piezas Exquisitas Para delitar Nuestros sentidos Disculpa Me he dejado Llevar Por el entusiasmo Gracias otra vez Por todo el apoyo Y espero que sigáis Contribuyendo Con vuestras donaciones Menos mal Que iba a hablar Poco chicos Gracias por tus Breves palabras Sócrates Y también por dirigir Nuestro museo Y para terminar Cedo la palabra A la persona Que ha hecho posible Esta ampliación Me refiero A nuestra muy Dedicada vecina Pinky Si si ¿Algo que añadir Pinky? Sabas la repera Que monos todos Si si En efecto Gracias por tu apoyo Y buenos sentimientos Pinky Ahora os pido Que conmigo Finalicéis esta ceremonia De la mejor forma posible Y que aquellos Que deseen una foto Conmemorativa Se preparen Para pulsar Vamos chicos Bueno Por la prosperidad De Hamilan Y para celebrar Nuestro nuevo museo ¡Viva! ¡Bien! Que bonitos todos Están super bonitos Todos mis vecinos ¿Eh? Muchas gracias A todos Y así damos Por concluida La ceremonia Que todos lleguéis Bien a casa Que bonitos Que bonitos todos Mis vecinos De verdad Son todos Muy monos Vale Vamos a ver Que había dentro Del globo Que no lo he mirado Vaya Diez mil Madre mía Mesa construcciones Creo que no lo voy a comprar No creo que ya está Todo mi trastero Todo es un lío Veamos Vamos a ver De que color Es el papel Que tienen hoy A ver Papel de regalo Amarillo Creo que el amarillo Era su otro color favorito No estoy muy segura Igualmente voy a comprar Cinco Porque ya no tengo papel Para envolver Regalos Y vamos a ver Si a Aida le gusta El lazo Chicos Espero que sí Porque creo que le puede Quedar muy bonito Este lazo Veamos Lo abrimos Envolver Ahí está Espero no confundirme De regalo Chicos Que no será La primera vez Que la lío Aida Te traigo un regalo Pero bueno Si tanto te gusta mi casa ¿Por qué no te casas con ella? Que va Si es broma Por mí Como si te mudas aquí Chata Toma un regalo Ahí va ¿Y qué es? Me puede la intriga Tu Aquí tienes Espero que le quede bonito Espero que no le hayas pillado Cariño al papel de regalo Porque me lo voy a cargar A ver qué es Ay Que me va a dar un chungo De la emoción Flipo con que me des Un vacilazo Tú también quieres ver Cómo me queda ¿Eh pillina? Venga Al grano Ay Qué bueno le queda ¿Tú crees que me pega? Yo digo que sí Gracias por el detallazo Rosita Rosita Por favor Qué horrible Ya que estamos Yo también quiero darte Una cosilla de nada ¿Sí? Un set para inodoro Ay Le queda muy bonito El lazo ¿Eh? Chicos Le queda Le queda precioso Le pega Chicos Le pega muchísimo Está muy guapa Adiós Aida Le queda muy bien Chicos A ver si voy teniendo cosillas Para regalarles a los otros vecinos De momento Solo le he regalado a ella Y a Pascual Que le regale el cascarón de huevo Vamos a darle fruta A Fibrilio Aunque después de que me haya dicho Fibrilio Lo de las pantorrillas Hola siéntete como en tu propio gimnasio Otra vez ¿Qué te cuentas? ¿Todo listo para empezar la semana? Figura Yo ya tengo clarísimo el plan de entrenamiento Primero Nada mejor que una sesión intensa de trabajo abdominal Agujetas garantizadas ¿Cómo vas Leona? ¿Te hacen unas sentadillas? Pues no Ahora mismo no Pero tengo un regalo ¿Esto qué es? Toma ¿Qué habrá adentro? Un melocotón Unas cuantas calorías después del entreno Nunca vienen mal Gracias Esto me va a venir genial luego Para recuperar fuerzas Vale A ver Es que no tengo mucha cosa Fibrilio Lo siento No tengo para regalar mucha cosa Vale Vamos a ver a Pascual Le vamos a regalar comida A él la comida le gusta chicos Así que no creo que le hagas cosas a la fruta Vamos a ver que dice Pascual Te traigo regalitos Siempre está leyendo chicos A estar cansado no me gana nadie Pero de verte a ti en casa No me canso nunca Ay que mono Tengo algo que darte Uy una cosita para mi Es que es monísimo chicos Toma un regalo ¿Qué es? Voy a ver Un melocotón Que pinta Muchísimas gracias Muchas gracias Pinky Con los zampaboyos que soy Este regalo va perfecto De nada Que bonito es Pascual De verdad chicos Decidme en los comentarios Si opináis lo mismo que yo A mi me parece muy tierno Y muy bonito Vale ¿Quién me faltaría? Me faltaría lluvia Que estaba por aquí correteando Aquí está haciendo gimnasia Cuando salgo a pasear Nunca sé que sorpresas Me deparara el día Tengo un regalo ¿Ah sí? ¿Qué será? Pues... Fruta Lo siento Ay que nervios Anda que cosas Un melocotón Muchas gracias Me lo tomaré con mucho gusto Vale chicos Creo que me faltaría Rosy Que está por aquí sentada Rosy Levántate ¿Qué día más chipichipi Estamos teniendo hoy Do Remy? ¿Qué hay? O sea que el torneo de pescas Este sábado ¿No? Emoción ¿Y yo que me pongo a todo esto? Pues algo para pescar A ver Levántate Levántate Rosy Eres la última Venga Anda Pinky ¿Qué necesitas ahora Do Remy? Esto es para ti Ala ¿Qué es? ¿Qué es? Toma El último ¿Lo has envuelto y todo? Qué misteriosísimo ¿No? Voy a abrirlo ya mismo Un melocotón Qué pintaza Me comeré esto Mientras veo mi peli favorita Vale chicos Pues ya les he dado regalos A todos Ya no queda mucho más que hacer Aparte de inaugurar La zona de acampada Que yo creo que la inauguraré En el siguiente vídeo Porque Para que no se haga tan pesado No sé ¡Ay un globo! Mío, mío, mío Ahí está Lo de las pantorrillas Que me ha dicho Fibrilio Me ha dejado chicos Un poco así ¿Eh? Que me estaba mirando Las pantorrillas Monstera Vale Esto es una maceta No viene mal Para decorar Que de momento Estoy poniendo las cosas chicos Pues donde pillo Porque No tengo Nada arreglado Pero bueno Vamos a ponérsela ¡Ups! Al patito A mi patito Mi querido patito Colocar Ahí está Que creo que es el único Que no tiene maceta Bueno Él y Rosy No tienen maceta Los demás todos tienen Porque como de momento No sé dónde poner las cosas Y no tengo espacio Pues prefiero colocarlo por ahí Más o menos Pero bueno chicos Lo voy a tener que ir dejando ya por aquí Espero que este vídeo Os haya gustado Un montón Si os ha gustado No olvidéis vuestro pinky like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!